Miren, deja el ram. En el momento en que se despejó a la gente de Hacá, en el momento en que no se despejó a la gente de Hacá. ¡Suscríbete al canal! 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 y el mayor servirá al menor. Se dijo que dos diferentes tipos de naciones, men, que enseña la división entre Jacob y Esaú. A ver, Jacob, un hombre quieto que habitaba en tiendas, y Esaú, un hombre de campo que le amaba cazar, men, ¿cómo es? Cuando se cumplieron sus días para dar a luz, es aquí, había gemelos en su vientre, y salió el primero rubio, y era todo veludo, como una pelliza, y llamaron su nombre Esaú. Right, porque su semejancia era como rojo, parecía como una cobija roja, men. Esaú es dumb, y lo describió a él, porque Jacob era como la similitud de toda la demás gente, de piel café normal como los demás, pero te describió a Esaú porque él salió diferente, coge. Versículo 26, después salió su hermano, trabada su mano al cañar de Esaú, y fue llamado su nombre Jacob, y era Isaac de edad de 70 años, de 70 años cuando ella los dio a luz. Right, so, entonces, cada uno de esos niños tenía su bendición, ¿eh? Porque a cada uno se les dio una bendición, ¿eh? Y aunque Esaú fue el primogénito, y antes de ir a él, ¿no? No, 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 no. No, 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 no. Versículo 27, Y crecieron los niños, y Esaú fue diestro en la casa, hombre del campo, pero Jacob era varón quieto que habitaba en tiendas. Y amó y sacó a Esaú porque comía de su casa, más Rebeca amaba a Jacob. Y guisó Jacob a potaje, y volviendo Esaú del campo cansado, dijo Jacob, te ruego que me des a comer ese guiso rojo, pues estoy muy cansado, por tanto fue llamado su nombre Edo. Entonces él quería ver ese guisado crudo, ¿por qué? Porque sentía morirse. Es un hombre impaciente, es un hombre de ya. Y Jacob respondió, véndeme en este día tu promagenitura. Entonces dijo Esaú, he aquí, yo me voy a morir, ¿para qué pues me servirá la promagenitura? Entonces él despreció su bendición, porque según él, estaba por morirse. Entonces dijo, hey, ¿de qué me va a servir mi bendición si me voy a morir de hambre? Y dijo Jacob, júramelo en este día, y él le juró y vendió a Jacob su promagenitura. Ahora ahí no fue engaño, ahí Esaú de su propia cuenta despreció su promagenitura. Entonces Jacob vio a Esaú pan y del guisado de las lentejas, y él comió y bebió, y se levantó y se fue. Así menospreció Esaú la promagenitura. Right, entonces la despreció al punto de que él la dejó perder, ¿a qué le convenía la promagenitura si él estaba por morirse de hambre? Sí, estáerto, ¿no? ¿Puedo decir? ¿Qué es lo que se llama? 27 y 21. Isaac dijo a Jacob, acérquete ahora y te palparé, hijo mío, porque eres mi hijo Esaú o no. Y se acercó Jacob a su padre, Isaac, quien le palpó y dijo, la voz es la voz de Jacob, pero las manos, las manos de Esaú. ¿Por qué? Porque su madre le preparó, le dijo, hey, ponte este trapo de judo para que tu padre crea que tú eres Esaú, pero su padre supo y dijo, hey, ¿sabes qué? Escucho la voz de Jacob, pero te sientes con Esaú porque todo ya estaba predestinado. Igual como el Señor le dijo a Jeremías en capítulo uno, igual en Romanos nueve, cuando te dice que ninguno de ellos está haciendo bien y mal, sino para qué, la predestinación. No hubo engaño, eso todo era la voluntad del Señor. Dice, veintitrés, y no le conoció porque sus manos eran bellosas como las manos de Esaú y le bendijo. Y dijo, eres tú mi hijo Esaú? Y Jacob respondió, yo soy. Dijo también, acércamela y comerá de la casa de mi hijo para que yo te bendiga. Y Jacob se le acercó e Isaac comió, le trajo también vino y bebió. Y le dijo Isaac, su padre, acércate ahora y bésame, hijo mío. Y Jacob se acercó y le besó y olió Isaac el olor de sus vestidos y le bendijó diciendo, mira el olor de mi hijo como el olor del campo que Yajau ha bendecido. Yajau, pues, te dé del rocío del cielo y de las grosuras de la tierra y abundancia de trigo y de mostro. Sirvante pueblos y naciones se inclinan a ti. Sé, Señor, el olor de tus hermanos y se inclinan ante ti los hijos de tu madre. ¿Por qué? Porque la bendición de Jacob es que todas las naciones estén en tributo a nosotros, ¿me? Ahora nuestro Padre nos bendició con tener la posición de todas las naciones. Como dicen en Salmos 2, en Apocalipsis 2, ¿me? Dice, malditos los que te maldigieren y benditos los que te bendigieren. Right, por eso cuando alguien nos maldice no nos preocupamos porque el Señor, nosotros somos rubber y ellos son blue. Ellos no nos pueden maldecir si el Señor está a nuestro favor, man. Broca, ¿verdad? Dice, y aconteció luego que Isaac acabó de bendecir a Jacob y apenas había salido Jacob de delante de Isaac, su padre que Esaú, su hermano, volvió de casar. Y hizo él también guisado y trajo a su padre y le dijo, levántate mi padre y tómate la casa de su hijo para que me bendiga. Entonces, Isaac, su padre le dijo, ¿quién eres tú? Y él le dijo, yo soy tu hijo, tu promigénito Esaú. Ahora, ahora sí viene este hombre. No, 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 después de que la menospreción, ¿eh? Ey, tú tratas de despreciar la bendición de tu padre a ver cómo le parece, ¿eh? Pero, ¿qué pasó ahí? La premia y genitura ya tenía destinación, ¿eh? Y era Jacob, ¿eh? Entonces, no hubo engaño. Él no recordó el pacto que hizo con Jacob. Él ya se había llenado su vientre. Igual que ahorita Esaú y Dom, ¿eh? Esaú y Dom se está llenando su vientre sin saber que lo que hizo, lo posterior viene por él, ¿eh? Y viene con una pinche navaja y muerte, ¿eh? Esaú y Dom no tiene futuro ni en este mundo ni en el que viene, ¿eh? Bien, clave para ti. Dice, versículo 33 Dice, escremeció Isaac grandemente y dijo, ¿Quién es el que vino aquí que trajo casa y me dio y comí de todo antes que tú me dientes? Yo le bendije y será bendito. Cuando Esaú oyó las palabras de su padre Clamó con una muy grande y muy amarga exclamación Yo también, yo también hubiera estado amargado Pero como un hombre de integridad Sabes que cuando te la juegas, pierdes Sabes lo que es su suerte, una apuesta Esaú se la jugó y perdió No hubo engaño ahí Bueno, honorable, me ha detenido ahí No, era mi culpa Me ha tenido más paciencia Pero no, él la estaba chillando Cuando tú vas al casino Él te pide dinero Y tú das si quieres Tú no tienes que apostar Jacob apostó Su prima genitura La perdió y ahora estaba ahí llorando Porque él no tomó el tiempo debido Para procesar lo que él estaba haciendo Cuando decía que se desmayaba de hambre Cuando Esaú oyó las palabras de su padre Clamó con una muy grande y muy amarga exclamación Y le dijo Bendíceme también a mí Padre mío Y él dijo Vino tu hermano con engaño Y tomó tu bendición Pero esa no es en engaño Es subtilidad Subtileza o sabiduría Porque una serpiente Es referida a la misma Pero la serpiente Sabe cuándo atacar Es sutil porque sabe Cuándo tiene que atacar Su sabiduría lo hace sutil No que es con engaño ¿Qué dice en el que se le muerde Se le duerme el gallo? ¿Se lo lleva a la corriente? Es exactamente lo que pasó Y Esaú respondió Bien llamaron su nombre Jacob Pues ya me ha suplantado dos veces Se apoderó de mi promajeritura Y es aquí Ahora ha tomado mi bendición Ey, pa' que veas, man ¿Qué dijo George W. Bush? Fool me once, shame on me Fool me twice The point is you can't fool me again So ey, si él fue engañado una vez Y luego la segunda vez El pendejo es Saúl, no Jacob, man The point is you can't fool me again To quote the great White George W. Bush Best president Hey, man Cuando George W. Bush era presidente Ninguno de esos putos árabes Hablaba contra América, man Dice He aquí Ha tomado mi bendición Y dijo ¿No has guardado bendición para mí? Y esa respondió Y dijo a Saúl He aquí Yo le he puesto por señor tuyo Y le he dado por siervos a todos los hermanos De trigo y de vino le he provisto ¿Qué pues te haré a ti ahora, hijo mío? Y a Saúl respondió a su padre ¿No tienes más que una sola bendición, padre mío? Bendíceme también a mí, padre mío Y alzó a Saúl su voz y lloró Entonces Isaac su padre habló y le dijo He aquí Será tu habitación en grosuras de la tierra Y del rocío de los cielos de arriba Y por tu espada vivirás Y a tus hermanos servirás Y sucederá cuando te fortalezcas Y descargarás tu yugo de tu servicio Y eso pasó que en el tiempo del rey David, man Cuando los idomitas quebrantaron de nosotros Porque ellos no tenían que servir, man ¿Qué? Y aborreció a Saúl a Jacob Por la bendición con que su padre la había bendecido Y dijo en su corazón Llegarán los días del luto de mi padre Y yo mataré a mi hermano Jacob Y ese odio perpetuo que Saúl nos ha tenido Ay, porque es que Él despreció a su promagenetía Dice un briquito de Netflix Segundo de Edras 6 Voy a empezar en 5 Dice Antes que los años presentes Fuerden hallados Y antes que las invenciones De los que ahora pecan Se extrañecen Y los que hicieron tesoros de fe Fuerden marcados Antes de la creación de todo Dice Dice Yo ya había pensado Estas cosas Y por mí solo fueron hechas Y no por otros Y la fin de ellas Será por mí Y no por otros Right La historia de Jacob y Esaúl Ya lo pensó el mamá Calcanar de Esaúl Porque Esaúl es el fin De aquel siglo Y Jacob es el principio Del que le sigue Right So estamos en el fin El de Esaúl Right Y sabemos esto Porque sabemos que eres el infío Right Y no hay paz en la tierra Que cuando va a reír a Jacob A ver Va a reír a Jacob Right Entonces ya estamos al fin Del siglo de Esaúl Right Nomás iba a reinar Por una temporada Que ya se acabó Alright Entonces estamos en transición De reino Right Como nos dice El de Esaúl Y otro Right Un reino es traspasado A uno A otro Right Por las injurias Por las riquezas Ganadas por engaños En la escritura En el libro de Romanos 9 y 13 Como está escrito A Jacob Amén El Señor ama Nomás a la nación de Jacob A Israel Morenos, hispanos, argentinos, americanos Más Romanos 9 y 11 Pues no había Aún nacido Ni habían Hecho Aún Ni bien Ni mal Para que El propósito De Dios Conforme a la elección Permanece No por las obras Sino por El que llama La señora Llamó a Jacob Pero destinó A la elección Israel A Las promesas En la escritura El linaje De Atán Versículo 12 Dice Se Dijo El mayor En el libro de Génesis 25 Servirá Al menor Y Quien es el primero Tómago De Rebeca Y Saúl Él es el mayor El menor Es Jacob Y Saúl Nos va a servir A nosotros Muy poco Él va a tener Que hacer Muchas casas Trabajar Con nosotros Como sea En el libro Segunda De Es Cuando Jacob Dijo Saúl Salió Primero Salió Agarrando La pie Del canal De Saúl Y lo simbólico Que hay Y Lo va a tumbar Lo estamos tumbando Saúl Hoy en día Esta palabra Que está saliendo Por todo el mundo All right Lo está picando Man All right El lecho Se está despertando All right Hay idomitas Que tienen miedo Que no pueden dormir Porque Han visto nuestros videos Y saben que son idomitas Man Y no lo quieren creer Man All right Ey Nosotros estamos Coniendo El hombre blanco En Saúl All right Ey Estamos Derribando Aúl 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 Para colarte El Muy rápido Es una de tus noticias Capítulo 2 Verso 8 Y entonces Se manifestará Aquel enemigo A quien el Señor Matará Con el espíritu De su boca Y destruirá Con el reclador De su vida Estamos revelando Quien es el enemigo Saúl En el espíritu El espíritu Él está Siendo Por medio Por medio De quien De los profetas De Jacob Y por medio De esta palabra Que se llama ¡Hey! El espíritu ¿Qué hay que hacer? No es el espíritu ¿No? No es el espíritu Dio Sí, por medio Acabar Maaz Ay Es el espíritu Especialmente a Isaú, el auto-proclamado hombre blanco. Nosotros somos de aficios también. Nosotros somos nomás para nuestra nación. A la verga es donde necesitan naciones. Ahora ellos van a ser nuestros bravos en el reino. ¿Quién se ha lamentado por ti? ¿Quién lloró por nosotros? ¿Quién está en las calles proclamando a Jacob? ¿Quién es? Si nosotros estamos diciéndole a los gentiles quienes son. Y ellos están viviendo como gentiles. ¿Quién es, ma'am? Que pues diremos, hay injusticia en Dios en ninguna manera. ¿Quién es? El Señor es el rector. Pues a usted, dice, tendré mi territoria del que yo tenga mi territoria. Y me compasaré del que yo me compasaré de esta. El Señor es tan controlado. La gente dice que el Señor nos hizo en su semejancia. Nosotros adiamos, amamos Like what the fuck, el Señor también Para que mi nombre me haya anunciado Con todas estas tierras No estas conformes Dime que el Señor No apagó Sus cual Para no dejar Traer el cuerpo Traer el cuerpo A todos Esto es Lo primero de nosotros Entender aquel de Quien quiere Quien existe victoria Y al que quiere Y tu te refieres En el que tienes victoria De manera Quien quieres Quien es victoria Y al que quieres Quien es victoria De la待se De ahí a 35 Yo soy Yahawa y ninguno más hay, no hay poder fuera de mí, yo te enseñaré aunque tú no me conociste, para que se sepa desde el nacimiento del sol y hasta donde se pone, que no hay más que yo, yo Yahawa y ninguno más que yo, que formó la luz y creó la tiniebla, que hago la paz y creó la albertidad, yo Yahawa y yo soy el que hago todo esto, entonces el Señor creó los dos palabras, la tiniebla y la luz, el mal y el bien, el Señor, el Señor amasó, pero el gente no lo conoció, entonces que, el mandó el mito, el saludo de don para castigar a su pueblo, por eso ahorita el está siendo revelado, porque los idealistas se están levantando de nuevo, es la historia, entonces los importantes de actores en la vida, como el hermano Biala, o podría ser reports de actores, digamos, es la actores en la vida, como el hermano Biala, es que también, que todo el mundo somos estudios como la actualidad. es que el padre de Dios y suAMoto, mamal, es que abriete, del교ечado en el presents Cuando estaban hablando de Esaú, eso hizo ya. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogentura. Porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrendimiento. Aunque la procuró con lágrimas, se quiso arrepentir y no pudo. Pero no era para él. Ya estaba escrito antes de que hicieran los niños, los bebés. Salmos 139 y 16. Me viste antes de que nacieras. Cada día de mi vida estaba registrado en su libro. Cada momento fue diseñado antes de que un solo día pasará. Ya estaba diseñado todos los eventos importantes de los justos y los impíos antes de que un día pasará. Este primogénito es de nosotros. Siempre el más alto está en control de todo. Él maquina todo. Este es un ejemplo. Aquí no más se... estaba el puesto. Sí. ¡Sí! 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 ¡Through! Segunda de Esdras 3 y 14, a él amaste, flagia, 13, Segunda de Esdras 3 y 13, cuando se comportaron tan perversamente delante de ti, te escogiste un hombre de entre ellos que se llamaba Abraham, y a él amaste, y a él solo le demostraste tu voluntad, él hizo pacto eterno con él, prometiéndole que nunca abandonaría su semilla, y a él le dice a Isaac, y a Isaac también le dice a Jacob y a Esaú, en cuanto a Jacob lo escogiste para ti y rechazaste a Esaú, y así Jacob se convirtió en una gran multitud. Aquí está, man, el autor poroso rechazó a Esaú, man, cuando lo lee en inglés, dice put by, es como si están escogiendo algo, y luego es como si nada, yo quiero esto, esto a un lado, a la chingada con esto, man, eso es básicamente lo que hizo Yajába Bashi, es como si están escogiendo a Esaú, man. O cuándo fue que los moradores de la tierra no pecaron ante tus ojos, o qué pueblo he guardado así tus mandamientos, hallarás que Israel por nombre ha guardado tus mandamientos, pero no las naciones paganas. Empezando con Esaú, dos, man. Tira dice 33, empezando en 10, dice, y todos los hombres son de la tierra, y Adán fue creado de la tierra. Con mucha ciencia los dividió el Señor y diversificó sus caminos. A algunos de ellos los bendigió y los exaltó, y a otros los santificó y los puso cerca de sí, pero a otros los maldició y humilló, y los desplazó de sus lugares. Ahí dice, como están sacando los hermanos. Ahí dice, como el barro está en la mano del alfarero para moldearlo a su gusto, así el hombre está en la mano de quien lo hizo para retribuirlo como mejor le parezca. Y así nomás le parezco al más alto. ¿Qué le puedes decir? Dice, el bien te apone al mal y la vida a la muerte, así el piadoso al pecador y el pecador al piadoso. Mira pues todas las obras del altísimo y son dos y dos, uno contra otro. Y el hermano sacó a Isaías con el sexismo que el más alto crea estas dos cosas, el bueno y el mal. Ahí es en el palacio. Aquí en 1 Pedro 1,18. Sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de nuestros padres, no con cosas producibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Mashiach, como de un cordero sin mancha y sin purificación, ya destinado desde antes de la aplicación de los hermanos. El señor, quien ya tenía su elección, ya tenía quien vivir y la debería tomar el mar de estrés, porque el tal, que era de Hauiach. Hauiach, fue ese cordero que fue destinado a salvar sus puestos. antes de la fundación del mundo, ahí dice, ya destinado, desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los terceros tiempos por amor de los dos, entonces, esta película ya estaba escrita, el señor ya tenía, en punto que íbamos a caer en una acción, pero ella tenía, se dice, ¿quién iba a ser? ¿quién iba a estar? y eso fue por Jehová y los últimos días, se le fue manifestado a el señor, en el capítulo 1, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 1, profecía de la palabra de Yaháhuá contra Israel por medio de la guía, y dice, yo os he amado, dice Yaháhuá, y dijiste que nos amaste, no era Isaú hermano de Jocot, dice Yaháhuá, y amé a Jocot, y a Isaú aborrecía, ahí está otra vez, man, a ver, en las escrituras romanas, nueve y trece, y aquí está el evento viejo, man, entiéndote que el señor odia a Jocot, man, que el señor odia a Isaú, man, a Isaú, all right, hoy día el otro, lo que hablaba de hombre blanco, man, all right, y a Isaú aborrecí, y conterí sus montes en desalación, y abandoné su heredad para los chacales del desierto, cuando hizo, dijere, no, hemos empobrecido, pero, pero volveremos a deshuzgar, a los abandonados, así había dicho, Yaháhuá de los ejércitos, ellos deshuzgarán, y yo destruiré, es la mentalidad que tiene a Isaú, man, all right, ellos piensan que este reino va a seguir para eternidad, man, all right, el señor ha puesto límites a Isaú, man, que no va a poder pasar, man, all right, él está explicando, all right, él tiene planes, man, para, 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 para hacer, para hacer oficios grandes, man, para hacer, el señor lo va a destruir, man, all right, all right, y yo destruiré, y les llamarán territorio de ansiedad, all right, y el pueblo contra el cual Yaháhuá está indigno para siempre, all right, y hey, Isaú es el pueblo de ansiedad, man, Isaú es el destino de ansiedad, man, all right, y Jacob es el destino de resistencia, all right, hey, Isaú no puede ser nada de rectitud, man, él fue nacido para ser gay, man, malvado, man, está en su DNA, man, él no lo puede, él no puede ser el bien, man, y él no está de nada, man, all right, yo me tirando técnicos de lágrimas, man, right now, right now, no, no, la comida está contaminada, man, todo está basura, man, y gay, man, all right, es que es el nombre de ansiedad, el destino de ansiedad, man, pero cuando reinamos nosotros, man, va a haber una gran diferencia, man, el mundo va a estar en paz, man, all right, va a haber reticulado otra vez, man, all right, va a haber Cristo, man, all right, y dice, el guayahua está indignado, por ejemplo, hey, el señor tiene, ajá, una indignación especial para el antropropologado blanco, man, el señor odia el antropropologado blanco, man, all right, yes, hey, el señor es racista, man, all right, que le gusta, man, hey, man, ¿puedes ir a Maquías 36? El mismo libro, The Church of the Church of the Church of the Church of the Church, right, es el mismo libro, right, que dijo que odiaba a Saúl, el libro de Melaquías 36, porque el yoyahua no cambia, por esto, el hijo de Jokov no había sido construido, man, no cambia, ¿eh?, todavía odia a Saúl, todavía ama a Raúl, right, nada ha cambiado, Saúl no está escrito en el segundo pacto, ni ninguna otra nación, solo es, ah, israel, ¿eh?, Lequías 3,18, entonces vos volverés y tenerés la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no sirve a Dios. El hermano es un hombre, ¿vale? No tiene que ser un hombre No tiene que ser un hombre Es un hombre, ¿vale? Y ella Pero ellos dicen que hablas de América Pero ellos, Estados Unidos, contra todas las maneras de llamar Ezequiel 35.5 Por cuanto tuviste enemistad perpetua contra Jacobo Y engañaste a los hijos de Israel al poder de la espada en el tiempo de su aflicción En el tiempo extremadamente malo Por tanto vivo yo, dice Yahawa, el poder Que a sangre te destinaré y a sangre te perseguirá Y porque la sangre no aborreciste, sangre te perseguirá Lo que hiciste con nosotros, va a ser contigo, igualito, pero peor That's right Apocalipsis 20 Y uno dice Vía un ángel que descendía del cielo Con la llave del abismo Y una gran cadena en la mano Y prendió al dragón La serpiente antigua Que es el diablo y satanás Y lo alto por mil años Esos mil años Era el periodo después de Que Roma cayó Y que estuvieron Cuevas Estaban en desolación Eso es lo que el Señor los quitó de poder ¿Verdad? ¿Verdad? Este es el dragón Este es el viernes Este es el agua El don ¿Verdad? Dice Más a las naciones Hasta que fuese cumplido Mil años Y después de eso Debe ser Desatado Por un poco de tiempo ¿Verdad? Es por eso Debe ser una época Que también Nuestra gente reinaba Ay No No Ve Tienes oscuros En el Betisín Empire Ve Todo lo que Nuestra gente Este Murdió Hace Este diablo Que ha robado De Las emisiones De Nuestra gente Ay Porque este es el Gran engañador Ay Para que no engañase más La razón Para que no engañase más Para que no engañase más En el campo de la renaissance Eso era Gran engañación Porque Ellos Básicamente Cambiaron la cultura Los imágenes De Dem remove de 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 Quiero De 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 y cambiaron todo antes de ellos y no empezaron otra vez a perder y cambiaron todo a sus hermanos eso es una engañación, hasta la fecha está así se llama misterio de humanidad y hasta la nación porque ellos quisieron esconder su identidad y decir que los sedumistas ya fueron destruidos pero nunca te dieron una fecha, nunca te dicen hey, hicimos una película como el éxodo, nada del amor 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 la tierra es entregada en manos de los cuchillos el cubre el bosque de su fuente el anciano Sahar sacio un video durante la semana de OneBody de que enséñame dos o tres preceptos que Saúl es el único. Pero las escrituras no están escritas así. Están escritas en parábolas y dichos. Pero si no es él, ¿quién es? Las escrituras no describen a Saúl su descripción, cómo piensas, tus acciones, y nada cabe a otra gente menos al hombre blanco. Aquí tengo una, esta es Primera de Macabeos 3, 48. Y abrió el libro de la ley en el cual las legislaciones había procurado pintar la semejanza de estas imágenes. Pero no hay, y esto este, no me equivoco con el tiempo de Antiocho, pero ellos estaban haciendo las cosas chingaderas por este tiempo. Tratar de poner sus imágenes, esconderse a sí mismo, y hoy, especialmente hoy, dicen que ellos son los hijos de Yahawabachim, Yahawashai. Y aquí hay una escritura. Este es el segundo libro de Chotos y 3, dice, nadie os engaña, nadie os engaña, en ninguna manera porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y nuestra gente me la apostasía y nuestra gente se cayó de su heredad ¿qué se entra de paso? perdimos nuestra identidad este es el único cautiverio donde no tuvimos nuestra identidad y se mancieste el hombre de pecado hijo de perdición el hombre de pecado hijo de perdición ya está menacenciado y este es el único ahora hay más que el hombre de mambo de pecado y es cuando se apone y se levanta contra todo lo que se llama a Dios o este ejemplo de culto tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios haciéndose pasar por Dios que por Dios y ella es lo que a eso dice un man ha puesto su imagen que los discípulos son hombres blancos ojos azules y el Macías es un hombre blanco con el pelo largo un hombre azules él ha puesto la imagen que ellos son ellos son Dios pero ella hoy día ya se han necesitado estamos derribando eso con las torturas claramente te dicen libre de apocalipsis que 1 y 13 su piel era como el bronce bronido si miras el bronce cuando está quemado en el horno parece como uno de los hermanos que están ahí el queso blanco quien ha puesto una pizza en el horno tú te olvidas de esa pizza por más blanco que sea ese queso se torna negro y el hermano dijo un punto esto va de bronce a café pero cuánto no han visto el queso blanco ponerse negro cuando lo dejas en el horno mucho pero por eso mucha de la gente va a morir porque les ofende que el mesías sea un hombre moreno mucha gente va a morir porque van a creer en un jesús gringo pero ese engaño va a acabar apocalipsis 12 verso 9 y fue lanzado fuera el gran dragón la serpiente antigua ese mismo espíritu engañador del diablo que trabaja entre Saúl la serpiente antigua que se llama diablo y satanás el cual engaña al mundo entero fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados por él el señor reverso el va a deshacer de toda la casa de Saúl su ejército militar todas sus provincias nada va a caer nada de Saúl va a quedar aquí pero si van a quedar sus nobles de Saúl para ir en esclavitud pero después se va a cumplir la profecía de que el señor va a deshacer de la serpiente de todo de la serpiente seguro para esconderte este es segundo de esta seis y veintisiete porque el mal será destruido y el engaño será apagado el engaño será apagado así que el engaño será de acabar y eso es porque ella no va a estar en poder el diablo en cuanto a la fe sobrecerá la corrupción será mentida y la verdad que durante tanto tiempo ha estado sin fruto será declarada porque es que primera cita este instituto de la iglesia han anunciado exponiendo a este diablo y el señor va a remover este abadón ya no va a haber engaño en este mundo y también el saúl ha hecho ha tratado muchas cosas para hacer la verdad de nosotros destruir a nuestra gente para que no agarremos esta verdad la verdad la verdad no lo dejaron a leer la biblia no lo dejaron a leer todavía agarramos la verdad todavía nos desexpertamos el hombre pobre al escuchar de la palabra aquí estamos hoy en día en el año 2024 en frente de la cara de esta un en su reino hablando contra su reino y este diablo tiene miedo nosotros somos el verdadero panaza amenaza amenaza a su sociedad man no está preocupado con estos niggas man en sus güeyes en los barrios man ellos están haciendo lo que el hombre blanco quiere que hace man alright pero el hombre no quiere que se desperte no quiere que te lo vayan por dejar tu mente después de la esclavitud salmo de david 139 salmo 139 21 no odio oh yahawah a los que te aborrecen y me nardezco contra tus enemigos los aborrezco por completo los tengo por enemigos examiname oh yahawah y conoce mi corazón pruébame y conoce mis pensamientos y ve si hay en mi camino de perversidad y guíanme en el camino eterno ahí el rey david le preguntó al señor que no odio a los que te odian son dos tercios y nuestra gente dos tercios de nuestra gente y el saúl se pueden ir a la chingada los odiamos porque el hombre que dice el hombre que dice las escrituras el señor está enojado con los impios todos los días con playa hey right exactamente ellos están impidiendo el progreso de nuestra raza no llegamos a mejor porque hay dos tercios de nuestra gente queriendo ser su propia voluntad y no la voluntad del señor y por eso como el hermano dijo en salmos dijo vamos a tomar sus reyes y ponerlos en pinches cadenas créanlo o no un par de negros y latinos van a arrestar a los reyes y los príncipes de este mundo es de lo más mínimo el comprobante es más grande que el pene chiquito no tiene cautiverio lo que está ocurriendo con el saúl de toma ahorita es a nuestra vergüenza que nosotros estemos en este sentido bajo es porque esta es la vergüenza que tenemos que sufrir a no servir nuestro poder estos idomitas no nos pueden dominar en nada ni en dominó ni con todas las fichas pero eso habla a lo bajo que hemos caído como nación salmo 149 7 para ejecutar venganza entre las naciones y castigo entre los pueblos para aprisionar a sus reyes con grillos y a sus nobles con cadenas de hierro para ejecutar en ellos el juicio decretado gloria será esto para todos sus santos decretado decretado escrito destinado los idomitas no van a recibir una chinga porque el señor nada más le pareció dársela igual que nosotros ojalá este hombre muera hoy ojalá el vas no de un alto y que vaya a chingar su reputa madre que no llegue a ver el amanecer que dicen grillos cadenas de hierro y saben lo que me va a amanecer estos videos que Saúl Tom ahorita se está riendo de lo que estamos diciendo pero va a pasar es lo bello el cuento de alas que ustedes ven en las películas son un chingo de bicicletas con puras negras obesas miren nomás 400 libras de puro cerdo patitas chitlings todo esas son las super duty heavy duty esas son las reinas de israel esas pinches vacas pacientes negras que tragan que tragan y pollo frito pinches cerdas es apocalipsis es apocalipsis 11 y 8 y sus cadáveres estarán en la plaza de la gran ciudad que en sentido espiritual se llamó se llamó Sadoma y ahorita nuestra gente espiritualmente está muerta pero va a venir el tiempo donde van a estar muertos como mierda en la calle el señor viene con visitación de juicio solamente el electo se va a levantar de esa muerte y va a escapar dice espiritual se llama Sadoma Egipto donde también nuestro señor fue crucificado como fue crucificado fue anexado de la historia ahora tu dulcecito Jesucristo viene con pelo rubio y ojos de color cuando Yaháu Baxé es un hombre moderno igual que su padre que dice las escrituras si has visto al padre has visto al hijo o guess what el hombre el hombre que usted llama Jesucristo es un hombre más moderno que tú y yo versículo 9 y los de los pueblos tribus lenguas y naciones verán sus cadáveres por tres días y medio y no permitirán que sean sepultados y que quien nos dio nuestra identidad quien de estas naciones nos dijo ustedes son los israelitas de que la biblia habla quien vino a decir ahorita lo dicen en broma que fue cuando los falsos jodidos lo estaban puteando y robando su tierra que dijo el presidente de syria entre comillas hace unos meses pero solo lo dicen en pasando porque ellos no les importa quien se lutó por ti oh israel quien ha lamentado por ti y los moradores de la tierra se gojizaron sobre ellos y se alegrarán y se enviarán regalos unos a otros porque estos dos profetas habían atormentado a los moradores de la tierra esos dos profetas son los dos los dos tribus los norteños y los sureños los llamados latinos y los llamados morenos como estaba diciendo el hermano ahorita se están riendo pero esas risas ya se están callando poco a poco o más rápidamente que más rápidamente según israel morirá en seguridad solo entonces por qué cuando irán empezó a atacar todos esos israelíes fueron al aeropuerto a alargarse donde está esa paz y seguridad israel morará solo adonde ustedes tienen un pinche diferente gente ahí en tu tierra en el reino de yesherala no van a haber pinches palestinos en nuestra tierra árabes o africanos dice pero después de tres días y medio entró en ellos el espíritu de vida enviado por Yaháhuah y se levantaron sobre sus pies y cayó gran temor sobre los que los dieron Brian sabiduría de Salomón que dice el aliento de vida que es el espíritu del más alto y no va por eso por eso no ves un gentil natural entrando aquí man porque no tienen el recaco dash man el verdadero espíritu de entendimiento man el verdadero es el espíritu es el espíritu sabiduría de Salomón cinco y uno entonces el justo estará con gran confianza delante de los que lo afligieron y no tomaron en cuenta su trabajo y eso es lo que estamos haciendo ahorita man y esta UEDO esas risas están aplacando más rápidamente man porque más y más de nosotros nos estamos levantando y conociendo quién verdaderamente somos y quién verdaderamente es nuestro enemigo man todo esto le está dando temor a esta UEDO man y no como estaba diciendo el hermano man están riendo pero hey esto va a pasar man you know hey está pasando man you know pero va a pasar ese tiempo donde ya no van a estar riéndose man donde van van a estar rogando por misericordia man pero como dicen en el libro de Santiago dos tres si no estoy equivocando ¿no? si no es no el señor misericordia él no va él no va recibir misericordia ¿no? Santiago dos tres tres porque juicio sin misericordia se hará por el que no impiere misericordia la misericordia trumpa sobre el fruto y Saúl no ha tenido misericordia con nosotros desde hace mucho man y no cuando venga este tiempo va a venir cuando vengan van a rogar por eso no lo van a recibir solamente van a recibir por el juicio man y no empezando con YAHO BASH YAHO SHAI man y ojalá mente nosotros somos los que él bendice para atacar a esta abuelo y no es el libro de Lucas 6 y 25 hay de vosotros los que ahora está saciado porque tendráis hambre y es por eso que se ríen porque ahorita están arriba del mundo pero ya cuando el señor destruye este lugar no van a estar ríendos man hay de vosotros los que ahora vos reís porque lamentareis y llorareis está bien que te ríen contra vosotros es un señal que vosotros estamos de lo bien y ustedes saben lo mal ok ríendos porque hoy en día están en su reino pero el señor no está con este reino pero hermanos el señor es los frutos de este reino ven que tienen aquí rodeando en bicicletas ven en motocicletas en motocicletas en motocicletas en motocicletas hay de vosotros cuando todos los hombres hablan bien de vosotros Porque así hacían sus padres con los falsos profetas, que se rían es una buena señal también. Porque nosotros estamos hablando de algo que está fuera de este mundo, algo que es incrédulo a esta gente sin ver. Pero también, cuando el Señor regresa y abra estas nubes, lo incrédulo, ellos lo van a creer porque va a estar en su cara. Oh, Isaías 64.1 Oh, si rompiese los cielos y descendieras a tu presencia, se escurriesen los montes. Está hablando de gobierno, como fue abrazador de condiciones, fue que hace hervir las aguas para que hicieras notorio tu nombre a tus enemigos y las naciones temblasen a tu presencia. Cuando el abra los cielos, como dijo el hermano, y todo el mundo lo vea, como dice en Apocalipsis 1.7. ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! Vamos a ver cómo Chá habló del hombre rico y el... ...el hombre rico es este... ...el hombre rico es este... ...el hombre justo, venido en... ...las mejores garras, ...pero, hey, el va a estar en todo el mundo. ...el hombre justo, venido en todo el mundo. ...es que este.... ...el hombre justo, venido que... ...el hombre justo, venido en todo el mundo, venido en todo el mundo... ...es que el primero será último, el último será primero. ...Ahorita tenemos la cola pero... ...vamos a hacer la cabeza muy... ...de acuerdo. No pun intended. Apocalipsis 2 y 25 Solamente aferraos A lo que tenéis hasta que yo venga El que Venta y guarda mis obras Hasta el fin, yo le daré Autoridad sobre las naciones Pero hermano Está diciéndome, ahorita Hacemos la cola, pero hey Si guardamos aferrados A lo que tenemos, esta fe Este entendimiento, el ministerio El señor nos va a dar Autoridad sobre todo el mundo Como está escrito en 2 de Etras 6 que dice He creído el mundo para causa De ustedes El mundo Es de Yashual Y el mundo y las naciones lo van a saber De las buenas o de las malas Dice Y las guiará Con cetro de hierro Como vaso de alfarero Son quebrantadas Así como yo también He recibido de mi padre Las van a quebrantar Las van a humillar Y las que no quieren que sirvan Las que no quieren servir Van a ser destruidas Aquí lo tengo Isaías 62 Porque la nación y el reino Que no te sirvan Te sirvan Perecerán Tales naciones serán Completamente Destruidas Empezando con esta Huedón Especialmente Completamente Especialmente Y esto no es lo que se van a leer En las iglesias católicas y cristianas Pero aquí te vamos a dar La palabra directa Del altísimo Ven Que formó los cielos y la tierra Que te prestó la vida a ti Ok Dice Sus juicios son renovados a diario Ven Hasta cuando limpio despierta Es porque el señor quiere que el sufra Que les iba a un misil ¿Verdad? Bien Delibia de Chiquiel 25 y 12 Así ha dicho Yajau el señor Por lo que hizo Yidó Tomando me canta De la canta de Budá Pues Deligieron En extremo Y se becaron de ellos All right Y Saúl Se chico En tocar A la casa de Budá Es surgido De Dios All right De todos los cielos All right El Budá El llamado negro Ha surgido Más De todos los cielos All right Por lo que ha dicho Yajau el señor Yo también Extenderé Mi mano Con mi bidón Y portaré De ella Hombre Invencia Y la toleré Desde su mano Hasta De Dan Caeré A espada All right Y lo que ha hecho A los segundos Contra nuestra gente Él va a tener Su culpa Tiene que pagar A veces De que De la chica All right Y nosotros Te acaban Contra el señor All right Hoy estamos pagando All right Y Saúl Tocó Israel All right Ahora él Va a tener De que pagar De que checarse La única No está Leendo En el siglo XIV Yo encontré Mi legato De la religión En manos De mi pueblo De Israel Y eran Y Don Según Me anujo Y conforme Y mira All right Y este Hey La señora You know Va a chingar Yadon Man Va a tener A nosotros Para chingar Yadon Man Welcome up Man Kinga All right Como te entregó De la cintura De la hermana Bro Vamos a pagar Con un barro de hierro Man All right Como nos hicieron A nosotros Man Hey Ellos van a tener Que tomar Doble la copa De su clave Man All right Dice que Aquellos que no fueron Destinados a beber Ustedes lo van a beber Man Se lo van a tragar Man Bien I got one I got one I got two I got one Well hey Hey Y conocieron Mi legato Dice Yahweh Señor El Señor Ya va a Descarga A nuestra Isla Y no Espera Él va a tener Que pagar Este es Estaba Libre de Salmos Capítulo 2 Verso 8 Dice Pideme Y te daré Por heredad Las naciones Y por Posesión Suya Los confines De la tierra Este libro Este mandamiento Este Covineto Este pacto Solo fue escrito A Israel Y a Shual Ultimadamente Estas naciones Van a tener que Tendir a Israel Porque Israel Tendrá al altísimo Al único Poder Del mundo Sí ¿Vai? ¿Vai? Hola grandma Este es nombro 24 Números 24 y 17, lo veré más no ahora, lo miraré más no de cerca, saldrá estrella de Jacob y se levantará dentro de Israel. Números 24 y 17, lo veré más no ahora, lo miraré más no de cerca, saldrá estrella de Jacob y se levantará dentro de Israel y herirá los sienes de Moab y destruirá a todos los hijos de Zé. ¿Qué es que? Todas las otras naciones. Dice, será tomada Edom, será también tomada si él, pero sus enemigos, Israel, deportará varonilmente. Como hombres, varonil. Y ahí está este, singling out, señalando. Está señalando a Edom, man. A las otras naciones dijo hijos de Zé, pero Edom específicamente lo llamó por nombre, man. El señor tiene todo un libro de autías, específicamente para esta Edom y su destrucción. Isaías 47, Isaías 43, Apocalipsis 18, versículo 19. De Jacob saldrá el dominador y destruirá lo que quedará de la ciudad. 20. Y viendo a Amalek, tomó su parábola y dijo, Amalek, cabeza de naciones, más al fin perecerá para siempre. Este virus va a ser quitado del mundo, man. Toda la enviedad. Amalek es el nieto de Zé. El mismo linaje. Ahorita, ¿quién está? ¿Quién es la cabeza de Zé. Amalek, man? ¿Quién tiene todo sobre control, man? Los bancos, las noticias, la comida, todos regresan a Amalek, man. Y el mismo linaje. Amalek, man. Amalek, man. Amalek, man. Vendrá misericordia de Jacob y volverá a escoger a Israel Él les hará reposar en su propia tierra Y a ellos se unirá extranjeros Los cuales se adjerían a la familia de Jacob Hablando de los espartidos israelitas Los pueblos los tomarán y los llevarán a su lugar Y la casa de Israel tomará posesión de ellos en la tierra de Yahahuas Como siervos y criadas así tomará cautivos a los que los habían tomado cautivos Y se enseñorarán de sus opresores Hay una venganza que viene Ahorita nos tienen en cautividad pero la moneda va a tornar Y nosotros vamos a tener a sus príncipes y a sus reyes en cadenas de hierro Dios mediante si nos aferramos hasta el fin Le pedimos que nos aumente ese espíritu y nos mantenga Sefenías 3.8 Por tanto esperadme dice Yahahuah B'Hashem Yahahuasai Hasta el día que me levante para juzgaros Porque mi determinación es reunir las naciones Juntar los reinos para derramar sobre ellos mi enojo Todo lo de los dos de mi ira Por el pueblo de los canos será consumida en la tierra Ya viene el Viene el que nos va a juzgar a todos Porque el padre no viene Viene el hijo Yahahuasai Yahahuasai está en su trono Y viene a juzgarnos a todos A unos por malos A unos por buenos Y a unos porque no oímos nada Por ser Como dice How long with your simple ones Que tan pronto Amarán simplicidad Ya cuanto amarán la simplicidad Y para eso quiere decir que somos gente Gente estúpida Que no queremos entender Insensata Insensata Los apóstoles tienen Uno de los apóstoles ya tiene 40 Un poquito más Y otros menos Y los bishops tienen enseñándonos lo mismo Y lo mismo Y nadie quiere entender Pero el electo lo va a entender Y el señor nos va a levantar Sobre estas naciones Cuando venga la destrucción Alright So amen conejos Con esto Ojalá el electo ya fuera fue edificado Ya saben Como siempre Vamos a terminar Dando toda honra Y toda gloria A Yahahuasai Yahahuasai Bahasai Doble honros A los apóstoles De la gran piedra molino Que sean y reinan bien Y saludos también A los hermanos Que puedan esta palabra En verdad Y en sinceridad See ya con la próxima Y asave me Como siempre ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Iya baba baba 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 Gracias.